Dios aquí me ha dado la vida y aquí yo tengo que morir. La tradición arriera y su relevancia en el desarrollo de los pueblos argentinos serán resaltados en el documental Monte Adentro, la historia de los hermanos que añoran los tiempos en el campo y la serenidad de la vida sin tecnología. Serán 97 minutos disfrutando de la vida de un artista y activista chino. El documental Ai Weiwei de Feck Case nos situará en un contexto específico y nos permitirá adentrarnos en las creencias de China. Oíme bien, vos vas a ser el mejor jugador del mundo. El documental Messi presenta la historia del futbolista desde su infancia hasta su éxito como profesional. Los amantes del fútbol podrán conocer mucho más de este ídolo que enamora al público con sus jugadas. La posibilidad del crecimiento está muy ligada al lugar, al entrenador, a los jugadores. Al lentejo, al lentejo se sumerge en un viaje en el que se descubre la música y la vida de cada intérprete del sur de Portugal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!